¡Bien! Hasta gritó y se fue de emoción Esos aplausos se escucharon muy bien Pero ahora vamos a gritar y aplaudir muy fuerte Todos juntos a la cuenta de tres Gritos y aplausos a la una Gritos y aplausos a las dos Gritos y aplausos a las tres Amiguitos, les pregunto ¿Quién se quiere ganar un premio? ¡No! Ahora vamos a hacer lo más difícil Quien se quiere ganar un premio se pone de pie Levanta la mano bien alto y dice ¡Yo! Para que les pregunte, todo el mundo sentado ¿Quién se quiere ganar un premio? ¡Yo! Eso, ya saben, se ponen todos juntos de pie Levantan la mano bien alto y dicen ¡Yo! Ok, ok, todo el mundo sentado Les pregunto ¿Quién se quiere ganar un premio? ¡Yo! Por ahí no salió bien otra vez Todo el mundo sentado ¿Quién se quiere ganar un premio? ¡Yo! ¡Eso! Una pregunta es muy difícil ¿Quiénes son los más alegres en esta fiesta? ¿Los parones o las mujeres? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quiénes son los más alegres? ¿Los parones o las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Ey! Mi amigo, ¿quiénes son los más alegres? ¿Los parones o las mujeres? ¡Los parones! ¿Los más alegres? ¿Quiénes son los más alegres los parones? ¿Los más alegres? ¡Los mujeres! ¿Los más alegres? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos adelante!